¿Qué es el club de pesas? Y nos enseñó, nos explicaba que era, a veces jugaba con nosotros, era hacer un barrido con el pie, etc. Y él nos fue metiendo el bicho de querer hacer judo. Poco a poco con él descubrimos qué era el judo, de qué se trataba. Un día nos invitó a subir y ya empezamos a entrenar. Fue una experiencia muy interesante. Fue bastante desestresante y me gustó porque dije, no, acá sí te sacan la mugre, o sea, casi sudas. Porque en otros deportes, en taekwondo, no sentía, o sea, acababa cansado, pero no sentía esa casi devastación que te da el judo. Acababa así muerto, trapo total. ¿Alguna vez querías ser cura? Sí, hace mucho tiempo. Cuando acabé en el colegio. ¿Y ahora? No, ya no, hace tiempo que dejé esas locas ilusiones de juventud. Algo que descubrí, descubrí que no tengo la fe para ello y lo dejé ahí. No, no es mi vocación. Porque el César Rocio, igual que el matrimonio, es una cuestión de vocación. No es la mía, no puedo insistir en algo que va en contra de mi naturaleza. La iglesia me parece un espacio muy sabio, muy interesante, un espacio que de alguna manera unifica fe y razón. La iglesia católica, una institución sólida, fuerte, me gusta. O sea, la iglesia como tal, como institución, como doctrina, filosofía, me encanta. El problema es que esa filosofía va unida a una cuestión de fe, de dogma, divino, que ahí sí ya no encajó. Hasta ahí llego. Me dice que te gusta la cocina. Sí me gusta, me encanta. Me relaja en realidad. Es como un pequeño laboratorio. Experimentas. Eso se puede saber fácilmente. Los grandes cocineros, o si hacemos una encuesta de recuérdate de un cocinero, al toque se te va a venir Gastón. Hombres y mujeres. Cada uno tiene sus propias capacidades. Las mujeres también son eficientes. Podrían conquistar el mundo, de verdad. De verdad, una mujer podría gobernar. Las mujeres, las mujeres en sí podrían tomar el poder y gobernar el mundo, pero no pueden. ¿Qué venimos? No, no pueden. Por eso no pueden, porque las mujeres odian a las mujeres. Entonces, como una mujer odia a una mujer, y no existe un ser más hipócrita que una mujer. ¿Por qué? La mujer sabe ser más diplomática, sabe cubrirse mejor. El hombre, tal vez por la falta de presión social, vomita lo que tiene, vomita lo que siente. Hasta para ser infieles son malos, porque tienden a lucirlo. Pero no, mira, lo hice, lo hice. En cambio, la mujer sí es más discreta. Hola, buenas tardes, Marlon. Sí. ¡Amiga! 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 ¿Qué te lo haces, Amiga? Salí de una reunión, Amiga. ¿Es una reunión? Sí, Amiga. ¿De un gambán? ¿De un gambán? ¿Cómo qué? ¿Un gambán? Eh, no, 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 Amiga. No es mi trabajo, Amiga. ¡Ay, qué aburrido! Sí, Amiga. Qué aburrido, Amiga. Sí es mi vida, pues, Amiga. ¡Ay, Amiga! ¿Para dónde andas, Amiga? En el trabajo, pues, Amiga. ¡Ay, Amiga! Yo voy a probar a la gente de la nube. ¡Ay, Amiga! Pues a ver si nos vemos, Amiga. Si no, hay que encontrarnos para planificarlo de diseñar tu origen, porque tienes que traer los materiales de tarma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¡Ay, Amiga! ¡Ay, Amiga! ¡Ay, Amiga! ¡Ay, Amiga! ¡Ah, Ben! Es psicólogo pero está medio loco, sin embargo es mi mejor amigo, es el único amigo que tengo de la infancia, Carmen, y yo todo lo contrario, no por ser flaco, soy espíritu, pero yo me guino más por otro lado, pero sí, somos grandísimos amigos, creo que él es el amigo engreído de mi madre, es un niño, así dice ese niño, y pues nada, o sea, podría pasarme horas y horas hablando cosas positivas de él. Seguramente pensarán que usted es gay. Sí, probablemente, es un pensamiento recurrente en las personas que me conocen, sobre todo las que me conocen superficialmente, está bien, me parece justo y correcto, además, si no pensara en eso sería que yo estoy haciendo un mal trabajo. Siempre existen, la gente puede pensar lo que quiera, en realidad no es tan importante lo que tú piensas como lo que tú haces, puedes sentir cierto prejuicio a alguien, cierto recelo, pero si a fin de cuentas sabes respetar su espacio y sabes darle el espacio que le corresponde, todo va bien, no es tan importante. Y se le dejaron las piernas pues, y sensei, ¿cómo va el progreso de los chicos? Va a ser un diplomático a silencio, no, no, es un día relajado, nadie pensaba que el día se iba a ver en el día, más que entrenar, además fue interesante porque todos pensábamos que no iba a dar nada, de repente pusieron un mensaje en Facebook de que la universidad estaba abierta y que sí, se podía entrenar y todos, ya vamos, nos pasamos la voz todos los que pudimos y ya estamos. Hay muchas cosas que me gustan a mí, me apasiona el judo, me apasiona conocer, leer, investigar, saber, me gusta tener mucha información y buscar espacios donde aplicarla, eso me apasiona mucho, tengo muchas ganas de conocer cosas, mi hobby es la música, no es una pasión, es un hobby, el arte también es un hobby, algo con el que me entretengo un momento, me molesta la inconsecuencia de las personas, me molesta cuando alguien se queja por decisiones que toma, me fastidia, me fastidia y me parece hasta monstruoso que haya personas que repiten tercamente el mismo error, me gusta curiosear, me gusta experimentar, eso sí me apasiona. Mi sueño en la vida, tener una casa grande en Tarma, en un lugar que ya conozco, que ya encontré, donde pueda aislarme después de trabajar, cuando esté cansado, aburrido, refugiarme ahí y que nadie literalmente me joda. ¿Perdón? Y que nadie me joda, estar ahí tranquilo, en paz. A ver, a Jan la conozco hace más o menos 5 años, lo conozco en un coro, un coro polifónico al que él también asistía y es, como te digo, a veces siento que él es más mujer que yo en ese caso. No, 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 perdóname, hay diferencia, tú mujer, nosotras, damas. No, 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 perdóname, hay diferencia, tú mujer, nosotras, damas.